¡Buenos días! Estoy muy contento, con muchas ganas, espero que sea una gran temporada y también creo que va a ser una temporada para que la gente que está un poco de bajón porque el equipo bajase la temporada pasada pues se vuelva a reenganchar al equipo que disfrute y esperemos conseguir el objetivo. Y ahora empieza realmente el negocio, ahora empieza lo interesante así que eso con muchas ganas empezaría. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La afición además, espero que cada vez se vaya animando más, nos ha apoyado muchísimo en los momentos en los que han reducido el marcador han estado con nosotros y yo creo que tenemos que tener paciencia pero que podemos tener un muy buen año. ¡Gracias!